Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Canales Rivera ha vuelto a Sálvame tras haber abandonado el plató la última vez que estuvo porque el programa sacaba la información de su tonteo con una mujer a través de mensajes cuando todavía estaba con su novia. Él ha querido volver y explicarse, pero esto no se ha quedado aquí, más informaciones sobre él han salido a la luz. Canales Rivera vuelve a Sálvame tras abandonar el plató, el extorero ha explicado que cuando se marchó del programa no pasaba por su mejor día y que hay en momentos en los que no se ha sentido cómodo en el plató. Cree que en ese momento no se merecía eso y cuenta por todo lo que ha pasado en los últimos meses, algo que le ha hecho no querer aguantar ciertas cosas, aunque tiene claro que quiere seguir en el programa. Quique Calleja da dos nuevas informaciones sobre el colaborador. Pero esto no ha sido todo, cuando pensaba que las cosas iban bien encaminadas en plató, ha salido Quique Calleja para dar las informaciones que maneja sobre él y ciertas mujeres en el pasado. El reportero ha soltado la primera bomba y asegura que se han enterado de que Canales ha tonteado con otras mujeres mientras estaba con su exnovia y una de ellas es Marta Riesco, algo que el sobrino de Paquirri ha querido explicar y de lo que el periodista ha dado más información. ¿Ha tonteado Canales Rivera con Marta Riesco y una compañera de la redacción? Además, el reportero venía con otra información de que el colaborador no solo habría utilizado sus dotes de seducción con Marta y es que una compañera de redacción sería otra persona a la que Canales le habría echado el ojo. Quique Calleja ha afirmado que ella tiene mensajes con él y tras dar más detalles, el que fuera torero ha tenido que volver a aclarar todo lo que tiene que ver con esto. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Y ¡Gracias!